A pesar de que estuvieron en Alianza, por no alcanzar el 3% de la votación que la ley exige en alguna de las elecciones federales, los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza podrían perder su registro de acuerdo a las actas capturadas por el PREP del Instituto Nacional Electoral, mientras que el PRD cayó de ser una de las primeras fuerzas políticas a uno de los partidos más insignificantes, ya que su votación en la elección presidencial apenas superó la del Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. La Ley General de Partidos Políticos establece que para que un partido pierda su registro es que no obtenga en la elección ordinaria por lo menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de la República. El PANAL fue en alianza con el PRI y el Partido Verde Ecologista de México y solo obtuvo el 0.08% de la votación presidencial. El PES, que fue en coalición con Morena y PT, quienes ganaron la presidencia de la República y arrasaron en otros cargos, también está en la cuerda floja para mantener su registro, ya que solo obtuvo el 2.68% en la presidencial. Aunque estos dos partidos son los únicos que ninguna de estas tres votaciones alcanza el 3% requerido de la ley, el PRD suma en la elección presidencial el 2.87% de los votos, lo que equivalen a 1.307.666 sufragios. Sin embargo, salva su registro con la elección de senadurías y diputaciones federales donde suma el 5.36 y 5.35% respectivamente.